Normalmente las políticas públicas desarrollan los principios establecidos en los marcos normativos y por supuesto los marcos normativos y las políticas públicas deben responder a las obligaciones genéricas que tienen los estados en materia de derechos humanos en general, es decir, deben respetar, deben proteger y deben realizar el derecho humano a la educación. La experiencia que vivimos comienza d'abord por una orientación política de la educación. Ainsi, en la ley de orientación de la educación, es bien inscrito que la educación, toda persona viviendo en Burkina Faso, sin discriminación, tiene el derecho a la educación. Y a partir de ese momento, los documentos de política y estrategias son elaborados sobre el nivel de educación, sobre la salud y sobre el ministro en charge de la acción social para, justamente, trabajar en común, para que los que son exclusivos de la escuela puedan, efectivamente, acceder a la escuela y puedan, efectivamente, acceder a la escuela. Tenemos que recordar que las leyes en materia de inclusión, que las políticas públicas no pueden ser neutras. Estas políticas públicas y esta legislación tienen que estar políticamente direccionadas para nivelar las asimetrías existentes y deben expresarse en acciones afirmativas para poder transformar los escenarios de discriminación. Pensamos que un plan de transición es ya en sí mismo una buena idea. Este plan de transición tiene que atender las necesidades de la primera infancia como una cuestión urgente sin desatender la visión de aprendizaje a lo largo de la vida, porque tenemos que recordar que el derecho a la educación es también un derecho de personas jóvenes y adultas que el Estado debe garantizar. Me parece que resulta sumamente importante rescatar esta idea de la colaboración y del aprendizaje mutuo. Solo en la medida que todos trabajemos colaborativamente y vamos a poder encontrar nuevas ideas y nuevas soluciones para abordar los grandes desafíos vinculados a la inclusión y la equidad en educación. Muchas gracias a todos por escucharnos.